Un ladrón que ya tenía hartos a los dueños de varios negocios que están sobre la avenida Paseo Triunfo por fin está tras las rejas, esto luego de que quebrara por enésima vez el cristal de una refaccionaria con el fin de robarse las computadoras. La mañana de este jueves el sujeto entró a la refaccionaria de nombre Dina, para esto quebró el cristal y entró con todo diablito para robarse lo que estaba en su interior, en esta ocasión intentó robarse varias computadoras, gracias a un testigo lograron detenerlo ya que habló a tiempo de las unidades municipales quienes sorprendieron al sujeto al salir de las instalaciones de la refaccionaria. Cabe señalar que los dueños de la refaccionaria señalaron que esta no es la primera vez que los asalta la misma persona, por lo que esperan que se quede bastante tiempo en prisión.